Francesca era el terror de las trabajadoras sexuales en Kennedy, pues les exigía mensualmente 400 mil pesos para poderles permitir trabajar en esta zona y si no lo hacían, las amenazaba con arrojarles granadas. Desde el mes de julio del 2024, alias Francesca quedó al mando de la banda venezolana del Tren de Aragua en Bogotá, una temeraria mujer que era la encargada de coordinar millonarias extorsiones y atentados contra comerciantes de la localidad de Kennedy. Ella se dedicaba, Francesca, a extorsionar particularmente a las mujeres que se dedican a actividades sexuales pagas en esta zona, les cobraba 100 mil pesos mensuales como extorsión. Los dos hacen parte de este grupo de capturados, se suman allá 178 capturados por extorsión en Bogotá este año. Alias Francesca cobraba 100 mil pesos semanales a las trabajadoras sexuales de Kennedy a cambio de permitirles laborar en la zona. Alias Francesca huyó hacia el tapón del Darien para buscar entrar a México, a Estados Unidos, pero gracias a las articulaciones que estamos trabajando con los gobiernos americanos, especialmente mexicanos, para que sean mucho más drásticos en los pasos, esta persona no pasó ni o no decidió pasar por ese temor porque tiene incluso orden de captura. Ella decide estar en esa zona por lo menos dos o tres meses, cambia su aspecto físico, cambia su forma de vestir. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.